En mi ventana no se oye la luz Si no toco el aroma de mi corazón Ciego el aire cuando no hay decisión No hay historia sin hechos, no basta soñar Los suspiros pierden su destino Si no abrazo la vida que hay en mi verdad Si no beso el deseo escondido De ese azul infinito en mi palada Que no hay más que esperar Viviremos por siempre el momento Con mis cinco sentidos yo quiero Respirar lo intocable probar En mi ventana no se oye la luz Si no toco el aroma de mi corazón Es mudo el ruido cuando no hay libertad No hay caricias y adentro no quieren volar Los suspiros tienen su sentido Si se oye el camino que hay en tu verdad Y mis ojos tocan lo divino Si me abres las puertas de tu libertad Que no hay más que esperar Viviremos por siempre el momento Con mis cinco sentidos yo quiero Respirar lo intocable probar Que no hay más que decir Lo eterno es este momento Con mis cinco sentidos yo quiero Conspirar y la muerte burlar Subtitulado por Jnkoil